Alrededor de 100 familias del distrito de Chosica fueron beneficiadas con más de 200 kits de alimentos de primera necesidad y ropa, gracias al aporte de la Universidad Peruana Unión y de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Para esta noble acción, se contó con la participación de la doctora María Vallejos, vicerectora académica de la UPU y del señor Hans Paz Pérez, subgerente de Educación de la Municipalidad de Lima, quienes firmaron un acta de la entrega de donaciones. Tenemos la participación en total de 500 voluntarios en la universidad y ellos han venido comprometidos, están metidos en la colaboración, repartiendo los libres, acompañándolos a los familiares que nos necesitan y es justamente uno de los objetivos de nuestra universidad, promover el voluntariado en la formación de nuestros profesionales. El propósito es que la comunidad pueda sentir también el apoyo de la universidad. Quiero saludar a la Universidad UPU por realizar este tipo de coordinaciones, porque denotan el compromiso y la solidaridad de los jóvenes. Son más de 100 familias que van a ser beneficiadas de la parte de California Alta, también estamos beneficiando a vecinos o vecinas que han perdido de UPI y de ecológico. Tú también, sé parte de estas acciones y ayuda a más familias. Solo tienes que acercarte a la puerta universitaria de la UPU y dejar tus donaciones. Primeramente, dar gracias a Dios por quedarse todo esto posible y agradecer también a la Universidad Peruana Unión y a la Municipalidad de Lima por traer este apoyo a la gente que más necesita. Por favor, si tú todavía no has donado y quieres hacerlo, lo puedes hacer todavía en la Universidad Peruana Unión a través de las cuentas oficiales y poder traer también en los centros de acopio tu donación. Que Dios te bendiga.